Así como uno aprende la historia de nuestro pueblo originario, los museos antropológicos, puede conocer nuestra historia en lugares donde haya objetos que hayan pertenecido a nuestros antepasados. Soy Javier Kirchhoff, tengo 47 años, soy psicólogo, me dedico también al rescate y revalorización de objetos de la vida cotidiana del pasado. Yo de chico en su momento he tenido la oportunidad de jugar en un lugar donde había objetos antiguos que habían pertenecido a mis abuelos y que por supuesto estaba prohibido para los chicos, pero nosotros veíamos la forma de meternos en ese lugar. Y evidentemente que también eso como que me empezó a cuestionar esta cosa, de dónde van a parar las cosas que nosotros hemos usado y que dejan de ser útiles o que son desechadas. En principio solamente los tenía los objetos guardados y no sabía bien para qué. Y cuando descubro que mis hijas me acompañaban, cuando yo los ordenaba y que empezaban a jugar, a preguntar, yo ahí cuando decido en una casa de familia, en un rincón, instalar un museo. Con la muestra de todo lo que tenía en ese momento, más otras cosas que he ido sumando en ese momento, hice una pequeña exposición con la consigna de que los niños eran bienvenidos ahí y que las cosas estaban a su altura y estaban pensadas para que ellos jueguen. Nosotros vemos que los chicos que venían al museo los disfrutaban, que tomó la decisión en el año 2016 de empezar a hacer muestras afuera. Fuera del ámbito familiar. Claro, claro. En lugares públicos donde podría ir cualquier persona. Y ahí empezamos a montar muestras interactivas y descubrimos que también el público que asistía, desde niños, adolescentes y grandes, disfrutaban de la propuesta. Y eso nos llevó, digamos, a continuar un tiempo continuando con ese tipo de actividades. Y nosotros entendemos que todo eso no es solo conocimiento, sino que afianza a la persona y tiene que ver con enfrentar el futuro de otra manera, el hecho de conocer nuestra historia.